¿Quién se está comiendo mi comida? No, 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 he abierto el cofre y me he comido algo antes de dejar cosas. ¿Quién se está comiendo mi comida? Bienvenidos a la serie en el canal, va a ser un pedazo de serie que por primera vez vamos a hacer conjuntamente entre el gran Shawnee Pride, el gran Top Funny Moments y el gran Hito Nacho que también nos acompaña en esta pedazo de aventura. Como todos sabéis es un survivor en el que hay que ir haciendo cosas, fabricando objetos y lo importante es de este juego sobrevivir, ¿vale? Entonces nada, buenas chicos, hola a todos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas ahí? Nada, vamos a hacer la serie conjunta, vamos a ir subiendo capítulos en los diferentes canales para que así os paséis por todos. Nada gente, lo he dicho, si os gusta ya sabéis, suscribiros, dale like y comenzamos con ella, vamos a empezar. Vale, te puedo explicar, Shawnee, arriba de todo tienes lo del día, ¿vale? Sí. Va avanzando, luego lo rojo es el atardecer y lo negro es el anochecer. Vale. El anochecer siempre tenemos que tener un fuego encendido. Vale. Y tú estar cerca de una luz, ¿por qué? Porque si no estás cerca de una luz, la oscuridad, ¿vale? Hay sombras que se te llevan y te matan. Vale. ¿Vale? Para volver a nacer, solo hace falta que te acerques a esta fuerte. A este portal, ¿no? Sí. Si te matan, eres fantasma, vuelves a nacer y ya está, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces hay cuatro estaciones. Hay verano, invierno, primavera y otoño. Ahora estamos en otoño, ¿vale? Vale. Y poca cosa más, ¿vale? Lo primero de todo, coger plantas. Si puedes, plantas. Las plantas son, o sea, las flores, has de coger, ¿vale? Vale. Vamos a intentar coger 12 flores, porque con las 12 flores te puedes hacer un primer gorrito de flores que te da cordura. Te da uno de cordura cada segundo. Ah, vale, vale. Vale, es un mínimo que has de tener. Vale, con el espacio vas haciendo acciones. Puedes coger vallas, ¿vale? Te recomiendo que cojas vallas, que son unos frutos rojos que hay. Sí, estoy pillando, he pillado ya las cinco. Vale. Hay carne también. Ah, perfecto. Ya veo que vas pillando por aquí. ¡Hostia! ¡Uy! ¡Me está tocando! ¡Me está tocando! Las ranas, cuidado que las ranas te pegan y además te quitan. Un objeto. ¡Oye, May! Aquí, en este mundo, todo mata. ¿Vale? Todo mata. Vale, vale, vale. O sea, ten mucho cuidado porque todo suele matar. Vale. Vale, vale. Vale. ¿Y cómo sé yo cuáles son las flores? ¿Pas por? Terror, todo en minúsculas. Raymak, las flores están en el suelo y se ven muy claras, ¿vale? Hay unas flores que son más oscuras, que son flores de putrefacción. Esas no las cojas, que te quitan cordura. ¿Vale? Hace coger flores que veas bonitas, vivas. Vamos. Ahora ustedes no estáis grabando, entonces. Sí, bueno, yo estoy grabando, pero luego empezaré. O sea, cuando empecemos, luego corto. Sí. Vale. Le estamos explicando un poco a Xiaomi que no sabía nada del juego, Tito. Vale. Yo voy de nuevas, tío. Bueno, hola a todos. Sí, buen año. Buen año, querido amigo. Feliz año, hombre. Oye, ¿es prudente alejarse tanto? Yo me estoy alejando un montón. Ves con cuidado. Vale, voy con cuidado. Sí. ¿Lo peor que te puede salir ahora son ranas? ¿O hay algo más peligroso? No, hay muchas cosas muy peligrosas. Hay cosas que ni siquiera hemos visto de lo peligrosas que son. Solo digo. Vale. Tito, me acabo de encontrar un pico tentáculo. ¿Qué dices? Sí. Lo que oyes. Vale, chicos. ¿Qué nos reunimos un poco? Porque va a atardecer ya. Vale, Showney, los caminos corren más. Ah, vale, perfecto. ¿Un pan? Hostias. Me ha dado tentáculo, tío. Un poco oscuro se ha vuelto ya, ¿no? Hostia, sí, venga. Yo voy yendo ya para casa. No nos importa, ¿no? Que tengo miedo. Eh, no. A ver, vamos. Soy Wilson, tengo miedo. Comentar, chicos, que quien no conozca a Don Starf, eh, en este juego todo mata, ¿vale? El objetivo es encontrar unos portales, creo, para ir a otros mundos. Cada uno de los mundos es más complicado que el anterior, ¿vale? Pero estos portales te permiten pasar siempre al mundo anterior. Perdón, que hay una araña, hay una araña, tío. Hay una araña, perdón. Pues se corre porque la araña mata también. Entonces, chicos, bueno, intentaremos construir una primera base en este mundo, ¿vale? Y equiparla bien para preparar el viaje al segundo planeta. Antes de eso, está el invierno, está la primavera, el otoño. Bueno, hay un montón de cosas. Sí, las cuevas. Hay muchas cosas, chicos. No os estreséis. Va a ser un episodio pequeñito, ¿vale? De 15 minutitos, donde vamos a empezar a construir una pequeña base. Y, bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Efectivamente, compañeros. Tío, tío, tío. Aquí hay un loot que no había visto en mi vida. ¿Qué es eso? Tenemos que abrirlo, dice. We should open the fin de día. Necesitamos una llave para abrir eso. Hay muchas cosas nuevas, ¿eh? De este juego, tío. ¿Y sabes qué he encontrado por aquí? Un árbol petrificado. O sea, un árbol de piedra, tío. Bueno, chicos, lo que es importante para este primer episodio es elegir una buena ubicación de la base, ¿vale? Eso... Si tenemos éxito o no. Sí, pues si lo metes en un culo de botella, pues como que ya no sale. ¡Oh, chicos, chicos! Que anochece, anochece. Juntémonos. Sí, sí, vale. Yo voy... Aquí, gente, la noche te mata, ¿eh? O sea... Sí, te mata directamente ya. En la noche salen sombras y si te pilla la sombra te mata de un toque. Así que... Hacemos el fuego por aquí, chicos. Darle caña ya, porque... Vale. ¿Quién tiene para hacer fuego? ¿Alguien tiene para hacer fuego, es la pregunta? No sé cómo se hace un fuego. Aquí, aquí. Dios. Aquí, aquí, aquí. Ah, vale. Uf. Arriesgamos un poco, ¿no, chicos? Esto es al límite. ¿Alguien tiene... ¿Alguien tiene para hacer... O sea, ¿alguien tiene pedernal? ¿Cómo se ve el pedernal, no? Pips, no... No empecéis a decir palabras raras. ¿Podéis...? ¿Qué es eso del pedernal, tío? La piedra gris esta. Todavía no tengo nada, tío. No tengo ni hacha, ni pico. ¿Cómo se hace? ¿Alguien puede picar esta piedra, tío? ¿No podéis picar esta piedra? Joder. Anda, que vamos a sobrevivir. Vale. ¿El pedernal cómo se hace? ¿El qué? ¿El pedernal? No, el pedernal se refiere a esta piedra. A las piedras que hay por el suelo, que son como... Hay dos tipos de piedras, las redonditas y las puntiagudas, digamos. Vale. Exacto. Oye, ¿por qué la cordura me está bajando, tío? Me está bajando la cordura. Exacto. Es lo que quería comentar, ¿vale? Chicos, voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? De lo que tenemos aquí arriba. Esto es lo del día, ¿vale? Esto vendría a ser el día, esto el atardecer y esto el anochecer. En las diferentes estaciones esto cambia, ¿vale? En invierno las noches son mucho más largas. Así que hay que vigilar. Esto vendría a ser las estaciones, ¿vale? Nos indica que tenemos 19 días aún de otoño antes de llegar al invierno. Y aquí abajo tenemos el hambre, tenemos la cordura y tenemos la vida. Para un momento, ¿cómo ves que faltan 19 días para el otoño? Porque pongo el mouse encima y me dice que ahora faltan 18. Ah, eso será un mod que tienes tú, a mí no me lo dices. Bueno, pues os iré informando, chicos. Después, esto es la temperatura corporal, ¿vale? Que siempre habíamos de estar alrededor de los 30 grados. Y la cordura, que me preguntaba Shawnee, es que en el anochecer, como aparecen sombras, la cordura siempre te baja un poco. Vale, oye, pues ¿sabes que yo tampoco tengo para ver la temperatura? Yo tampoco. La rana si te da, te quita objetos del inventario. A veces te puede quitar la flor, como te ha quitado, pero a veces te quita la arma o cosas importantes. Oye, creo que esto es un culo de saco, ¿eh? De esto que se dice. Sí, está claro. Ya hemos llegado al final. Vale, pues. Volvemos. Venga, pues vamos a hacer la... La base hay que hacer la... Bien, ¿eh? Ah. ¿Y por qué se puede hacer en un culo de saco de estos? A la izquierda, ¿eh? ¿Veis esto de aquí? ¿Veis esta roca? Sí. Si la picáis, sale unas escaleras que bajan al inframundo o a las cuevas. A las cuevas, exacto. Chicos, yo creo que la base está... O sea, la base la tenemos que colocar hacia la izquierda, ¿eh? Donde hemos nacido. Vale. No sé cómo lo veis, pero yo voy moviéndome hacia allí. Pero hacia arriba quizás está abierto, ¿eh? Pero hacia arriba... Mira. Bueno, investigar. Bueno, voy a investigar un poco, a ver. Bueno, es mejor siempre ir juntos porque si no, la podemos liar mucho. Y tiene pinta de cerrado esto, ¿eh? Sí, sí, tiene pintilla de cerradillo. ¿Alguien de vosotros ha encontrado un pedernal, tío? O sea, me parece increíble que no hayamos encontrado ni un pedernal. Sí, 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 sí. Me falta de todo. O sea, solo tengo comida. Comida, se ven, por lo menos, comida tengo. Sí, eso está cerrado, ¿eh, chicos? Sí, está cerrado. Ah, vamos a la izquierda. Vale. Pues suerte que no hemos hecho la base sin mirar. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué está cerrado? ¿Qué problema hay? ¿Qué es una putada? No, porque hay agua alrededor y entonces es una putada porque si tú quieres ir hacia... O sea, siempre puedes ir hacia un lado. Entonces, cuando empiezas a explotar el terreno de ese lado, cada vez el trayecto es más largo. En cambio, si pones la base en un sitio donde los terrenos de alrededor los tienes disponibles, es más fácil para explotar los materiales. Vale, vale, vale. Tiene sentido que tengas hacia los cuatro lados. Sí, que tengas por todo terreno. Claro, que esté rodeado por todos los lados, obviamente. En estas cosas que parece súper básicas, ¿no? Tito, Nacho y yo no caíamos hasta, no sé, la cuarta partida o así, ¿sabes? Que decíamos, vamos a ubicar la base... Vamos a perder tres días, ¿sabes? Analizando un poco el terreno. Vale. Para poner la base. Vale, chicos, yo he llegado al medio. Aquí, ¿no? La hacemos aquí la base. Hombre, la base al lado de donde nacemos podría ser una buena opción. Sí, porque así si mueres tienes el calo de... Además veo terreno hacia todos lados. Sí, pues la hacemos aquí. Se respanea en la... ¿Aquí quién es? Porque veo cuatro. Las cosas se respanean, o sea, hay respawn. No, se quedan en tu cadáver. No, no, no. Si, por ejemplo, yo cojo flores del lado derecho, al día siguiente vuelvo y hay flores. Esto es una muy, 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 muy buena pregunta. Hay cosas que respamean y cosas que no. Los árboles van respameando, por ejemplo. Los árboles de frutas, estos van sacando frutas otra vez y tal. Los animales también. Pero las rocas, por ejemplo, no. Creo. Y las flores, creo que sí. Pues no estoy seguro. Hay cosas que sí y cosas que no. Y es un poco complicado este tema, ¿eh? No es nada... ¡Un pedernal! ¡Ay! ¿Quién lo ha cogido? Yo, ¿quién lo quiere? ¡Yo! ¿Cómo te lo doy? A ver, dale, dale, dale al suelo. Si lo clicas y tiras al suelo, lo cojo. Pero aquí deberían haber más, ¿no? ¡Que lo quiera! ¡Va, corre, que se pegue, que se pegue! ¡Aaah, corre! Pero un pedernal... Oye, que está aquí, que está aquí. El pedernal, ¿eh? Voy, voy. Para hacernos un pico y picar... Sí, sí, exacto. Necesito otro pedernal para el pico. Oh, la tarde, llegó la tarde. Llegó la tarde, la oscuridad. La tristeza. El tema sería que a la que uno se haga pico, empiece a picar piedras y nos sacamos todos. Picos, nachas y... ¿Ya tienes suficiente? Eh, me falta un palito. ¿Alguien tiene un palito? Yo tengo palitos. ¡Tweeks! Dame palito, corre. Tiene un palito, el quiero solo. Vale, chicos, venid conmigo. ¡Qué cabrón! Chicos, pedernales. A ver, ¿dónde estás? Eh, ¿qué os iba a decir? Eh, vale, vas, que has cogido 25, tú. Joder, no ha salido ni uno, tío. Toma, yo tengo uno, yo tengo uno, toma. ¿Cómo puedo darte solamente uno? Oro, oro. Oro sí, es importante para la primera... Ahora va a picarme, aquí. Oro. No, yo quiero el oro. Yo quiero el oro. El oro de vuelta. A ver si ya puedo... ¡Ah! Hostia, me faltan ramitas ahora, me cago. Me cago de vuelta lo que hago. Ramitas para hacha, ramitas para pico y ramitas para todo, tío. Venga, chavales, que voy a picar ahí, ahí. Toma. No cambies de tema, eh. Que te he dado todas las ramas. Eh, top. Te he dado como si ramas. Me he quedado sin ramas. Sí, ramas. ¿Nos pasas ramas? Eh, mira. Pica, pica más piedra. Mira lo que tengo aquí, mira lo que tengo aquí. Eh, oro, oro, cabrón. Eh, oro mío. Oye, chicos, picar más piedra, por favor, que necesitamos... Espera, que me estoy muriendo, un momento. Vigilar el hambre, eh. Claro, es que me estoy muriendo, tío. A ver, ¿qué necesitas? ¿Picar esto? Venga, ahí va. Sí, sí. Vale, un poco de madero. Es horrible encontrar ramas, eh. No encuentro ni una. Vale, ¿quién necesita...? ¿Quién necesita...? Yo necesito un piquito. Toma. Ah, no, vale, pero tengo, tengo. O ramitas, o ramitas. Tienes ramitas, perfecto. Tengo una rama y cuatro piedras. ¿Quién lo? Es verdad, estoy viendo, estoy viendo el, el... Yo tengo un montón de piedras. El árbol petrificado. Tito. Pues toma, toma piedras. Toma mucho. No, no, yo quiero ramas, quiero ramas solo. Vale, pues tengo una rama, si la quieres. Yo, yo, yo estoy igual. Vale, chicos, ¿tenéis una piedra para hacer ya la primera... Fuego de la base? Porque hay que juntarse ya, eh. Sí, yo tengo... ¿Para hacer fuego? Sí, yo puedo hacer fuego si quieres. Vale, pues venimos a... Vale, ¿dónde vamos a hacer la fogata general esta? Eh, aquí. Aquí, ¿no? Uf, vamos justos, eh. Uh, al lado del agua no, que en invierno salen pingüinos. Vale, pues venga. Eh, que se hace ya, eh, que se hace ya. ¿Qué se hace ya? ¿Qué se hace ya? ¿Alguien tiene para hacer? Yo, yo, yo. ¿Dónde lo hacemos? Aquí, 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 aquí. Ya está, ya está, ya está. Ah, perfecto. Vale. Pero ¿cómo es el que no haya visto ninguna rama en todo este rato? Pero venga, tío. Esto te da rama, ¿no? Ah, no te da piña. Tengo cero ramas, tío. Nadie tiene un ancho para... Estos árboles, tío, te dan ramas. Yo tampoco tengo ramas, tío. Ninguna rama tengo. Pero este igual sí la rama. Escúchame, eh... No, no, es de las ramas. ¿Xiauny? Pero no puedo, si es que tampoco tengo bachas, tú. Los alimentos los puedes cocinar, eh. Esto te da las ramas, eh, creo. Sí. A mí si me dejas una... ¡Uhú! Perfecto. Toma, yo tengo una rama aquí. Toma, una rama. Cortame otro. Una rama. No. Ah, bueno, toma. Joe, ¿esto cómo te doy ahora la rama, tú? Hazte la tuya y deja en la que sobre. Vale, a ver, venga. ¿Qué me cojo? ¿Un pico o una... No, una hacha mejor, venga. Shauni, una cosa que no te hemos dicho es que la comida, ¿vale? Se va pudriendo. Entonces, cómetela con este verde o naranja. No te la comas con este roja. Porque te da daño, ¿vale? Y a la izquierda... ¿Alguien me picarra más? Oye, ¿puedo hacer el muñeco de ciencia este? No, no lo hago. Espera, yo lo puedo hacer. Lo voy a hacer yo. Escúchame, Shauni, a la izquierda... ¿Sí? ¿Ves que sale como un átomo? A la izquierda sale como un átomo, sí. Eso es para... ¿No? Eso es para empezar a hacer estructuras. ¿Cómo hago split? Aquí. Entonces, lo primero es una máquina de ciencia que luego a su vez empiezas a hacer más cosas, ¿sabes decir? La hago, la hago yo. Hago yo la máquina de ciencia. Espera, es que quiero ubicarla bien en la base. Vamos a ponerla por aquí, ¿no? Tú, tú veas. Y si alguna vez te pierdes, Shauni, puedes hacer también una antorcha, ¿eh? Vale. Que están, chicos, máquina de ciencia hecha, ¿eh? Bien, bien. Vale. Sí, lo de la antorcha es básico. A veces te pilla que no tienes para un fuego y puedes hacer una antorcha y volver a la base. O hacerte un fuego pequeñito para pasar una noche y ya está. Os juro que el drama está siendo los pedernales, ¿eh? Ah, yo tengo pedernales. Yo tengo cuatro, ¿eh? Hostia, pasarme, por favor, porque no tengo ni nada. Pero lo que yo no sé es cómo se pasa solamente uno. Con el control. Con el control haces el crit. Vale. Bueno, lo divides por la mitad, ¿eh? Vale. Lo divides por la mitad. Y si quieres hacer solo... Uy, aquí hay un montón, loco, de pedernales. Yo tengo siete. Vale. Tien. ¿José, eres tú? Sí. Gracias, Tito. Vale, chicos. Esta máquina de ciencia lo que hace es que nosotros... ¿Veis? Aquí me desaparecen cosas, ¿vale? Cuando nos acercamos nos permite crear nuevas estructuras y nuevos materiales, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, primero de todo, es la pala. Vamos a empezar a limpiar cosas aquí. Es que esto va muy magnético, ¿eh? No, no, no. Las cosas bien hechas, tío. Yo que lo he dejado por en medio, tío. Vale. Vale, chicos. Lo que estoy haciendo es... Todo eso que estás cogiendo... ¿Sí? No sé quién es. ¿Ah, Tito? ¿Yo? Habría que plantarlo en algún sitio chuli, ¿eh? ¿Y cómo se planta? Cuando cojas... Como si yo quiero plantar ahora mismo berries. ¿Las berries? No, las berries no las plantas. Plantas la planta de las berries. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo piñas, ¿vale? Las piñas las seleccionas y entonces con el botón secundario puedes plantar. Otra vez yo estoy plantando aquí un montón de árboles para tener aquí como nuestra granja de madera. Y como has dicho que nos botó en secundario, ¿no? O sea... Sí, pero en la piña, ¿eh? En la piña. En la piña abajo del mar. Vale, voy a cocinar esto porque si no se me va a podrir. Uno. Dos. ¡Ah! Vale, lo que voy a hacer, chicos, es ir a buscar... Hostia, no hemos encontrado búfalos, ¿no? Sí, sí, yo tengo cuatro turullos. ¡Hostia, hostia, hostia! Que estaba camuflada, tú. Que estaba camuflada. ¿Cómo la mato? ¿Con el ancha? Espera, ya la he marcado yo. ¿Qué hay? Se pueden hacer mochilas también. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero bueno! Ah, sí, mochilas súper importantes, verga. ¡Que vienen más, tú! ¡Que vienen más! Dale, dale. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo puedo darle? Ahora, ya está. ¡Uf! Esto es tuyo, tú. Que te han quitado ahí. ¡Que se está comiendo el mapache, tú! ¿Qué? ¡Qué juro madre mía! Solo me ha quitado flores, ¿eh? Por eso, tranquilos. Lo que pasa es que me ha dejado bastante fastidiado de vida, ¿eh? Por eso. Una tontería. ¿Pero qué? ¿Era una araña? ¡Hostia, mariposas! Vale, esto lo tengo. Esto sí... Esto se podía plantar, ¿verdad? La mariposa se podía plantar, ¿no, Tito Nacho? O hacer algo... ¡Ah, sí! La mariposa la podéis plantar para hacer una flor. ¿Ah, sí? Ah, eso. Sí, pero solo... Solo en cierto terreno o algo así, creo que era. No, no, pero tenéis una mariposa viva, ¿no? Ah, es verdad. Las tenéis que cazar. Las tenéis que cazar con una máquina de cazar. No, con una red. Con una red de cazar de... Sí, alguna cosa rara. Tengo un pan que no sé de qué sirve, tío. Lo dejo por aquí. Va, yo tengo un montón de cosas, tío. A ver. ¿Para qué sirve el pitchfork? Eso para hacer el terreno. Para... O sea, quitas, digamos, el terreno. Si es un bosque, bosque. Si es un desierto, es cierto. Va bien, por ejemplo, para... Va bien, por ejemplo, para... Si vas a estar en un bosque, puedes coger, por ejemplo, el terreno de bosque, irte al desierto y plantar bosque en el desierto, digamos. Ah, amigo. Entonces las plantas crecen más rápido en el bosque que en el desierto, por ejemplo. Ah, vale, vale, vale. Chicos, voy a empezar a hacer como una granja de... De vallas, ¿vale? Oye, el oro... El oro era para hacer picos de oro, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Picos, alas y... Y la resistencia mayor, ¿no? O muchísimo. La normal se gasta muy rápido, lo verás. ¿Y esto qué es? ¿Pierda el lunar? ¿Y esto qué es, tío? ¿Y cómo se usa el oro? ¿Cómo se puede usar? En la máquina de ciencia tienes las armas avanzadas. La piedra lunar era para hacer algo. Creo que podéis hacer muralla de piedra lunar y es más dura que la muralla de piedra normal. Era bastante raro, sí. Hay muralla de paja, luego muralla de... ¡Oh, tío! No puedo hacer esto, tío. Me falta uno de oro. ¿Qué buscas? Para hacer un hacha de oro. ¿Cuánto de oro quieres? No, no, déjalo. O sea, una de oro. ¿Y tienes? Sí, tengo. Eh, pásame la de oro, primo. Es que lo guía. ¿Cómo era? Con el control, ¿no? Ahí, toma. Ahí está. Muchas gracias. Te regalo. No, hombre. Eres, eres un fenómenor. Amosférico. Oh, espera. Si me falta, si me falta, si me falta, si me falta, me falta como es posible. Vale, vale. No, no. Ya me está timando todo este. No, si es que me has dado nitro. No me has dado oro, tío. Es que eres un nitro. Eres un pirata, sí. Me has dado nitro. A la piedra que ya... Hostia, pues yo pensaba que he hecho ahora, tío. Te juro que no te quiero engañar, ¿eh? Qué pirata, tío. ¿Quién se está comiendo mi comida? No, no, no. He abierto el cofre y me he comido algo antes de dejar cosas. ¿Quién se está... Mi fucking comida. Estoy guardando cosas aquí en el cofre este. Sale aquí, hombre. Las cacas, las cacas, las cacas. Que las meta aquí. Mete, mete... Ah, pásame las cacas. ¿Cómo haces el cofre? ¿Tiene estructuras? A ver, el cofre es muy fácil. Tienes que refinar la madera, ¿vale? La madera, haces tablas. Y con tres tablas... Chicos, cerca de la luz, ¿eh? Con tres tablas te creas el cofre. Oh, cuidado, ese. Que se está muy solo ahí. ¿Dónde está la caca, tío? ¿No habéis puesto caca aquí? Ay, mierda. Estoy tirando las tablas. Espera, no me coges las tablas. Te las he dado. ¡Ah, tío, esto qué es, tío! Me encontré una cosa de esta. Gastis Revival o Agosti Frient, tío. Ray, Mike, tú no tenías cacas para darme. ¿Te las he dado? ¿Te las he echado en el inventario? No, no me has... ¿Cómo quedó? Ah, sí. Es verdad, es verdad. Madre mía, madre. Me va a mover el loco. Vale, chicos, voy a fertilizar estas plantas, ¿vale? Sí, sí, pero tú fertiliza. Vale, entonces... Ah, vale. Esaún y cuando trasplantas una planta, ¿vale? Se quita como... Como se quita, ¿vale? Entonces, para que rinda bien, la hemos de fertilizar. Vale. Se fertiliza con unas cacas de búfalos. Que si me decís dónde están los búfalos... Están arriba a la derecha. Vale. Tío, si no es crack de esto, ¿eh? Por favor. ¿A que sí? Pues tú imagínate... Son muchas horas. Escúchame, imagínate el primer día aquí, o sea, entro y me encuentro. Ya el muñeco este hecho, dos cofres. En un momento que me fui a coger vallas y cuando volví estaba todo así. Yo, pues, especial. Vale, ya tengo maderas. ¿Cómo hago cofres? ¿En qué pestaña es? ¿Tienes las tablas o no? Sí, tengo tablas. Está arriba el cofre. Escúchame, en ciencia está arriba el cofre. ¿En estructuras? En estructuras, arriba del todo. En estructuras... Vale, arriba del todo. Cofre. Vale, vale, vale. ¡Oye! ¿Cómo puede ser esto, tío? Ah, se me ha acabado la pala. Pero si tengo wards. Bueno, yo voy dejando aquí cosas, ¿eh? El que me quite las cosas, me meto, ¿eh? Pero, ¿por qué estáis poniendo los cofres ahí? En fin. Me voy a tomar la pastilla del TOC. Vale, escúchame, escúchame. Para estar relajado y tranquilo. Porque si no, se me empiezan a erizar los pelos de... Tito, tú ves dos cofres rectos aquí completamente y uno aquí apartado. Exacto, sí, sí. Por eso me voy a ir por la pastilla ahora mismo. Sin armonía ninguna, ¿no? Estos dos cofres están perfectamente... Inmonizados. Pero, además, en un orden totalmente claro. Porque se ve que esto va a ser una habitación con mucho orden, vamos. Ahí está, efectivamente. De hecho... De hecho, me parto. La IMAG, tío, se me siempre me saca las casillas, ¿eh? No sé cómo lo hace, pero... Bueno, chicos, ¿qué siguientes misiones? Pues yo estoy buscando mucho, mucho, mucho oro para... Hay que hacer la siguiente máquina de ciencia para poder hacer picos de oro, palas de oro. Sí, pero antes que picos de oro y palas de oro y palas de oro y picos de oro, que está muy bien y tal, habría que hacer... Alguien que busque piedras y alguien que busque cacas. Yo voy a buscar piedras, hacerlo más fácil. O sea, me va a tocar a mí buscar cacas, tío. Ay, aquí hay búfalos donde estoy. Sí, sí, ahí, ahí arriba a la derecha hay vía... Si puedes, fertiliza, porque hay... ¡Hostia, no, tío! Va a llover, va a llover. Sí, os tenéis que hacer el gorro de paja. Buah, no tengo paja, tío. Yo sí tengo paja. Aquí, aquí hay mucha paja, Rayman. ¿Dónde? Ya la tengo, ya la tengo. Ah, vale, vale, doce, doce. Vaya. No es cojino, no es cojino. Vamos a ver, estructura. Mira, carne. El sombrero, acuérdate, Shauni, que está a la izquierda abajo. Sí, sí, ya la tengo puesto. Vale, 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 es un crack, tío. ¿Qué es esto? Una figura de mármol, tío. Una figura de mármol. Sí, que... Es una figura de mármol, esto. Escucha, yo creo que lo que deberíamos de hacer... Aunque luego en game sigamos, deberíamos despedir el capítulo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo aquí. Digamos media hora, ¿no? Aunque luego, aunque sigamos ahora, si os apetece. Lo que sea. Sí, yo ahora sí que me voy a tener que ir tú, pero vosotros dadle y ya cuando entre mañana a juego, pasado mañana o cuando eso, y ya quiero un castillo montado, ¿eh? Es como quieras, Shauni. Si quieres que la serie la vayamos haciendo conjuntamente, paramos y ya está, ¿eh? No hay problema en eso. No, o sea, no, no. Vosotros ir avanzando, ¿sabes? Si yo voy a ir... Oye, que tengo sed tú, dices, ¿no? Sí. No, eso es humedad. Te has mojado y tienes humedad. Si tienes poca humedad no hay problema, ¿vale? Pero si tienes mucha, el problema puede ser que se te pudran los objetos y te entre frío. Bueno, es bastante drama. Tío, aquí lo bueno es que se come todo, aparte de ser, ¿no? Green Cap, Huesco. Sí, bueno, bastante. Hostia, chaval, la locura me ha bajado un montón. Tengo 64, tú. Porque te has comido algo raro, tío. Estoy viendo cosas. Ponte, 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 ponte... La corona de flores. De flores. ¿Esta, no? Esta, ¿no? Vale. Eso es. Bueno, escuchadme, gente. Yo por lo menos voy a despedir la serie, ¿eh? Bueno, gente, pues vamos a dejar aquí el capítulo, ¿vale? Espero que os haya gustado el juego. La verdad es que está muy bien. Es un juego que tiene una temática muy chula. Y esto va a durar, esto puede durar bastante, ¿vale? Entonces, luego el tema de hacerlo en tres canales diferentes puede ser la leche, porque así os pasáis por los canales, veis otros juegos y os lo vais a pasar bien, os vais a disfrutar. Y nada, os lo vamos a dejar aquí. Espero que os guste el vídeo. No olvidéis de pasaros por los canales, de suscribiros, dejar un likeazo. Cualquier duda la dejáis en los comentarios o cualquier comentario. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, gente. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao!